Música Dejaste una sola pista, tus labios en mi camisa Indaga la policía, de amor y otras fantasías Fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine Igual firmo mi renuncia, al dorso de tu cintura Qué triste que a la locura A veces la encuentro en cura Ay amor, se acabó Quiero pertenecer mi retrovisor Me falló la ecuación Mara 2 le rompe a 3 El corazón Voy a arrancar el problema por la raíz No quiero perder la mujer que tengo por un delir A una persona herida siempre le queda en la cicatriz Lo dice Chino y Nacho San Luis Tu crimen no es lo que pintan Tu crimen es tu sonrisa Que brilla con tanta vida Opaca la luz del día Mi crimen no fue quererte Mi crimen fue conocerte Lo otro añadidura Que viene con tu hermosura Qué triste que a la locura A veces la encuentro en cura Ay amor, se acabó Te quiero pertenecer mi retrovisor Me falló la ecuación Amar a 2 le rompe a 3 el corazón Ay amor, se acabó Celebremos el recuerdo que quedó Aprendí Aprendí La lección Amar a 2 le rompe a 3 El corazón No sé quién tiene la culpa Ni quien nos dio aquella idea Amar a 2 no resulta Por muy sabroso que sea No sé quién tiene la culpa Ni quien desde que alguien nos vea Hay que seguir otra ruta Antes que suba la marea San Luis Chino y Nacho, baby Románticos Pero la metemos brutal ¿Qué tal? Representando un lavandero En tu color con tus estrellas Venezuela Ay amor, se acabó Celebremos el recuerdo que quedó Aprendí La lección Amar a 2 le rompe a 3 Rodri Mix DJ El corazón Encuéntranos en Facebook Ultra DJs Oficial